La Universidad Autónoma de Chihuahua puso en marcha un proyecto de digitalización para poner al alcance de la mano en cualquier parte del mundo las publicaciones de la institución. La realidad es que nuestros alumnos ya tienen 5 o 6 años utilizando la tecnología, son usuarios nativos. Buscan expandir la experiencia a otras universidades. Nosotros estaríamos en posibilidad de hacer convenios de colaboración con las universidades que así lo requieran para trabajar con ellos en la digitalización y construcción de libros electrónicos del acervo que ellos decidan. La Universidad Autónoma de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua